¿De qué se mía? Uy, mira macheto, que te fuiste por el otro lado No tengo nada ¿Cómo que no? Eh, pará Se pega Si lo mato, boludo Si, si Un casi no es suficiente de manía Un casi no es suficiente Acabo de ver que un chito abusa a una persona totalmente Dale, amigo, encima era re manco ese chabón Cheto, vengame, por favor No A ver, amigo Me están dejando re atrás Alguien dime, ¿qué está pasando? Tire a un Uy, casi tiró a uno Me pegó ¿Pero por ahí? Ese chabón Amigo ese en que me mató Sí, ese que estás persiguiendo Bueno, ¿en qué estabas? Vinieron todos No, cheto los trapeó No, cheto Bueno, literalmente es uno full hierro Y uno que tiene dos piezas de armadura solamente No, cheto el Vale, tío Este porque te mató No, eso no Es una con barbita No, mono Amigo, es literalmente el que me mató, boludo Es el que me mató No, no, cheto, boludo ¿Qué te pasó? Sigue corriendo Sigue corriendo Ah, sí, sí, sí Siento bien No Cubre con bloque Cubre con bloque No tengo bloque, boludo No, no, cheto No, cheto Mami, el cheto se fue Metete, metete, metete Te hago, te hago, te hago Ese es el que me mató Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me enjate Me voy a pegar la vida con un pastel ¡Sabe, hijo de puta! Encima es un manco, por favor, mantenlo Ahí está Dios Ahí está, Dios La rejue La rejue Me viene cambiando mis skins Cuidado Tomasowski Yo no dije nada Que decís Está ahí Entró Cheto Oh lo hice Vamos Alguien se excitó Estás quemando Se quedó horrible Lo que ya no sabes Es que yo tengo esto chaval Le volví a español Sí, sí Le salió el español de adentro Chicos Mañana voy a mostrar la po- Ah bueno, está full de mate Tejado no es que nada Ah Ah Ah, te hago No seas chato Tejado el pobre pibe Llegaba el otro ¿Viste? Ah, si le puedo pegar Quédate Jardos, por favor Díganos los dos No 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 Es mi otra vez Tapa Tapa Siguiente Qué hago No lo he matado todavía Dale No, no Se fue la mierda Literal No Nada, ya Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Ah No 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 Bueno Jardos, lo matamos vos ¿O? ¿Por qué fue de experimento hardcore? ¿Qué? ¿Qué? No sé Amigo Pelea con estos pies Pelea con los goblinos Se escondió Comió manzana ¿Dónde se escondió la rata? Esto es un chico de Jardos Sigue corriendo Me tapó Eh ¿Para qué tengo? No ¿Obrevivió? ¿Cómo? No puedo sacar Madre mía, me retrapió Nada, ya está Mátalo, por favor Me retrapió, no puedo salir ¿Dónde se fue? No puedo 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 ¿Te imaginaste la verdad con el agua? ¿Dónde estás? Me despidieron de esta y no tengo dinero, por favor ¿Por qué hay una TNT? ¿Por qué soy DxD? Tridentes 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 ¿Por qué ayuda a Mickey Mouse? ¡Para madre! ¡Ay, se la están violando! ¡Para madre! ¡Matar en el mon! ¡No, para de la joda! ¡¿Por qué murió? ¡Amigo! ¡Me van a matar! ¡Refuerzo, por favor! ¡Refuerzo, refuerzo, refuerzo! ¡Refuerzo! Amigo ya nos morimos casi todos So let Oye, mi amor Lo vale una por atrá Te amo Le vale una por atrá Me digás que no un poco en éxito ayúda ayuda 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 acarcons行 yo quiero grabar mi h suitable ¡Camina rápido! ¡No, para! ¡No, para! ¡Qué inteligente! La verdad es que sí Bueno, segundo lugar El super pro Estás saturado ¡Muerto uno! ¡Muerto uno! ¡Muerto! 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 ¡Muerto otro! ¡Muerto otro! ¡Muerto! 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 No, sonó como... como Finn, boludo De la aventura Sí, déjame que... hay para con Chasmare Amigo, soy re crack, amigo Me maté todo un team, boludo, de una sola Amigo, no para de robarme las cosas, por Dios Franco, la maté, si no son mis cosas Voy a hablar solamente con la voz de Mickey Mouse Por Dios, amigo, ¿qué calidad que tienes, por Dios? ¡Ese, en una isla! Yo acabo de matarme bien, bien enseñé ¡Pendejo de mierda! El karma por robarme ¡Qué pendejo pelotudo, eh! ¡Mirá que he visto, pues! Gente pelotuda ¡Ah, mirá! A ver, escúchame una cosa, pedazo de negro de mierda Vos no te deberías hablar, porque vos sos un negro de mierda Así que sacale un... ¡Soy blanco, en la vida real! ¡Hijo de arremito! ¡Opa, opa! ¿Estamos hablando de Minecraft? ¡Opa, hardos! ¡Opa, hardos! ¡Opa, opa, opa! ¡Silencio! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Vos no te metas! ¡Vos no te metas! ¡Vos no te metas! ¡Pedazo de argentino! ¡Pedazo de colombiano! ¡Opa, opa, opa! ¡Si, pendejo de mierda! ¡Siempre me conchís! ¡Hijo de re... ¡Es que no te metas! ¡Volta, tu madre! ¡Pedazo de mierda! ¡Por qué te vas, por qué te vas? ¡Nos te lo voy a presenciar! ¡El pepe! ¡No, es negro! ¡Esto es un blanco! ¡Opa, opa, opa! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡¿Qué tal?! ¡Uy, amigo! ¡Los FPS me matan! ¡Pedazo de 10 FPS! ¡Vení, boludo, bludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení, boludo! ¡Vení! ¡Vení, boludo! 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 ¡Esto no lo puedes hacer vos, Vicky! ¡A mí me sale la voz de Jiren también! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Pesaba que lo ibas a robar! ¡Me llevé 6 kills, boludo! ¡Me llevé 6 puta kills! Podría haberlo hecho ¡Tenía toda la posibilidad! ¡Me llevé 6 kills! ¡Man, me hice 6 kills! ¡Me invito, puto! ¡Hago la voz de Jiren, amigo! ¡Ven! ¡A ver, a ver! ¡Qué digo, qué digo! ¡Soy Peppa! ¡Oh! ¡Soy Peppa! ¡No, para! ¡Soy Peppa! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Vení conmigo! ¡Mirá! ¡Una merga, boludo! ¿Cómo? ¡Pará! ¡Ya tome! ¡Cómo, boludo! ¡Goloso! 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 ¡Ya tomó! ¡Ya tomó! ¡La tengo así de grande, amigo! ¡Así de grande la tengo! ¡Goloso! ¡Y del mismo color, boludo! ¡Goloso! ¡Hijo de mí! ¡Y del mismo color, boludo! ¡¿Por qué no sabés eso?! ¡Porque se lo vi! ¿Qué? 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 ¡Ya buenasstepis! ¡Gracias!